Un accidente múltiple se registró en el crucero del Boulevard Valsequillo y Periférico Ecológico en la Junta Auxiliar de San Francisco, Totimehuacán. Nueve personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la capital poblana. El video muestra que la unidad 13 de la ruta periférico se pasó el alto e impactó una camioneta negra. En la colisión, un motociclista que esperaba el paso en Valsequillo fue embestido. La Secretaría de Salud informó que paramédicos de suma trasladaron a nueve pacientes a diferentes unidades médicas para su atención. Una persona con estado de salud grave fue ingresada al Hospital General Zona Norte, dos con lesiones leves al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, dos más a unidades médicas privadas, uno al Hospital General de Cholula y cuatro ingresaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS Bienestar, al requerir atención médica de segundo nivel. Personal de proximidad de caminos y paramédicos de suma acudieron para atender y valorar a los lesionados y agilizar la circulación en la zona. El Cuerpo de Bomberos del Estado realizó las acciones para mitigar los riesgos en la unidad tras cortar el suministro de combustible. Con información de Itzel y Zamora, SICOM Noticias.